Es el momento, llego por fin, junté mis dudas y demonios, si al fin y cada empeño que soñé siempre, será una realidad, sé que serán verdad. Este es mi día de comentar, cuando la gloria y el momento te deja estar, dame mi día, es mi ocasión, pues voy a demostrar, de lo que soy capaz. Este es mi día, cuando al final, todos los sueños, ritos y metas son igual. Mi día es, ven que no es obsesión, pues las quimeras mías son. Son años atrás, al mundo me enfrenté, ahora soy genial, pues llego aún más lejos del hielo y el mar. Si es el día de la verdad y de camino y mi destino se cual es, no dudaré con mi ilusión. Este es el día, en que consigas ser un dios. Este es el día, será el mejor, soy yo nunca, iré a la lucha con valor. Si miro atrás, siempre recordaré, día tras día, que hoy es el día, es mi gran día de ser Dios. ¡Gracias!